Y muy buenas chicos que tal Bienvenidos a nuevo al canal chicos Bienvenidos de vuelta para los chavales Y hoy vamos a jugar con Twin Blast Porque si, porque me ha apetecido bastante jugarlo Y no, porque si no Y yo digo coño, quiero recordar Lo que jugábamos cuando era Un poco El legado Pero bueno, no lo he dicho No he podido montármelo con pistón de llamarada Por si recordáis era el pistón de llamarada Porque no da daño, siempre da velocidad Y digo pues bueno, voy a coger la gema piedra de locura El calvete este Y lo voy a hinchar a gemas piedras de locura Después le he metido succión de vida también Vale, y aparte la velocidad que nos da la gema piedra de locura Que ya es, pues bueno, hasta ahí Y aparte el parpadeo, vale Parpadeo, bueno, como de AD Carry Pues bueno, siempre hay De la surpa te faltan los wards, correcto Te faltan los wards, pero bueno Llevo aquí un support, vale Que es mi compi que no lleva wards tampoco Me cago en la madre que lo parió Vámonos por allá, va Vamos a ver si podemos hacer Vamos a ver si podemos hacer algo No me gusta mucho la mira esta que la han metido nueva A ver, me gusta y no me gusta, vale Me gusta palma de carry Porque ahora viéndolo con AD Carry sí Pero a melee no me gusta Porque se queda muy apegada al cuerpo No se ve como muy apegada en el cuerpo No me gusta melee esta miras Pero, o a lo mejor Seguramente pueda Podamos Ir más tranquilos Vale, ok Vamos por allá, chicos Empezamos bien, ¿sabes? Empezamos bien Empezamos de pu... Ma madre Bueno, vamos a jugar contra Decker, Aurora, Witcher Y de jungler Juan Y de jungler Juan, Juan, Juan Vamos ¡Ah! Que puto fail ahí, ¿no? Que puto fail ahí, tío Vamos a dejarlo a seco a hacer fuera Estar un poquito al tanto Buena Vámonos Por favor, no Vamos a ir restando vida Mierda, no me digas que lo le daba a eso, tío ¡Ah! Que fail, ¿no? ¿No? No hay nadie en media Buenísima Vale, le acabas de cruzar a Juan ahí y la de eso, ¿eh? Mierda Vámonos Buena esa Buena ese gan Vale, va Vamos a ver Vamos a ver Ahora sí Vámonos Bueno, vámonos A base Y volveremos Vamos ya con las gemitas Me podría haber ido Y haber vuelto con cinco puntos Pero no va a poder ser así No ha podido ser así Así que vamos a quitar una de aquí Y vamos a maximizar A tope A tope La verdad es que no La verdad es que no he preparado ni early ni nada Directamente vamos a construir el mazo Tal cual viene Tal cual viene, ¿vale? Me apetece, me apetece bastante Me apetece muchísimo jugar con Twimblast Yo digo, coño, ya hace tiempo que no viene el carril A ver, ¿qué pasa? Se nota mucho cuando llevas a un support A melee Como Es lo que quiero decir, ¿no? Va a tomar guarda ahí, tío Eh, nivel cinco ya, ¿eh? Aurora, si es posible, ¿eh? Que como venga un gun Que... Que nos lo comemos, ¿eh? Vale, vamos para allá Pero que no veo el de mid Atrás, atrás, atrás Vale, ahora lo veo Que si no, no me fío, tío Si no, no me fío Vale, ojito de los dos Vamos a probar todos en mid Vamos Vamos Este estilo no me gusta la actitud que lleva Han pillado el violeta Así que, ojito, atrás Así que, atrás Vale, vamos a cambiar de línea lo más seguro ahora Vale Es que hay uno en invisible, tío No me fío Pues sí que sea cuán No lo sé Joder, la puta Vamos, vamos a ir graveando Vamos a ir graveando Porque es que si no Va a faltar daño Va a faltar daño Juan aún no lo he visto Pero bueno, ya se le habrá pasado el buffo de... Invisible No sé dónde está Oye Buena Buenísima He hecho un KSI del horror Pero bueno No, está bien, ¿no? Coño Pero no está No ha estado el witcher, ¿eh? A la hora Lo veo A verás No me he venido Porque no quería que me metiera más hostias ¿Vale? ¿Lo he dado cuenta ahí? Aurorita Es que Le deja vendidísimo, ¿eh? Vamos Vamos ¡Me jodas! Vale Sigue sin haber nadie aquí De momento no veo a nadie Buen trabajo Buen trabajo Buen trabajo tú, campeón Buen trabajo tú, tío Qué buena Qué buena, tío Qué buen Qué buen pedrolo Qué buen pedrolo es, eh Vale, vámonos Perfecto De momento, bien Estamos tranquilos, ¿eh? Es que ya sabéis que yo me cohibo mucho Cuando juego con tunda Vale, ok A ver No sé qué hacer, ¿eh? No sé Bueno Un momento Que si quitamos esto Más esto No podemos sugradear esto No nos viene mal También, ¿sabes? Pero del salto No lo he aprovechado Y ahora mismo Pues tenemos una desventajita Que nos van a tirar Torre De free Cable de amar ¿Verdad? 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 ¿Cuánto ha pegado? Te ha salido un poquito Como el culo eso, ¿eh? Bueno Vamos bien, ¿eh? Vamos bastante Ricamente bien, ¿eh? O sea, me da bien la impresión, ¿eh? Ojo a mí Vamos a mí, ¿eh? Vamos a mí, ¿eh? Buenas ¿Qué hace? ¿Por qué sigo? Ah, vale, vale, vale Oh, qué buena Buena equipo, buena, buena Me están dejando impresionado Va, que las líneas no las están cubriendo Muy bien Vamos ¿Ves la ulti ahora mismo? Ahora sí que te hacía falta la ulti ahora Entonces robamos como el culo Pero como el fucking culo Pero bueno Vamos a ver si podemos remontar Quería poner lo de la ayuda Me pilla Me pilla un poco jodido Buenas rampage En el momento rampage va jugando guay Que no entre nada No me da igual que me pegue los aguaces Ahora mismo sí Buena esa steel Pero Va solo No voy a arriesgarme Porque es que si no me pasa lo que me pasa Que más siendo yo Jugador de De distancia Y de melee Que me voy hacia adelante Ya me conocéis mucho Que ya sabéis como me voy Que me voy un poco hacia adelante Vamos papá Let's go Let's go A ver si mejoramos un poquito aquí Con esto Tuviéramos unos poquitos De esto más No sé que lo han muerto Pero los otros no Buena Vale vamos Aurora se ha tenido que pirar Así que Vamos para allá Vámonos Este tío Yo no sé que coño hace Yo no sé que coño hace Hay alguien en sigilo aquí Hay alguien en sigilo ahí Estaba tropezando con él No sé quién era No puede ser Si hay dos ahí Tres Aurora No puede ser No había nadie Madre mía Que cazurro soy De momento siguen ahí Están Muy cegados Vámonos Vámonos De momento Vámonos Porque Han desaparecido Tres de mid Así que A base Vámonos Perfecto eh Pillamos Y gradeamos Nos petemos Y luego Ya el disparo Para adelante Ha caído Una segunda torre De frío ¿Me lo quieres confirmar Willy? Sí Ha caído De frío Así que De puta madre De puta madre Bueno De frío No sé Va para arriba Lo dejo Porque si no No va a farmear nada El pobre jungler Y no es plan ¿No? ¿No? Que lástima Buena Vamos Hay que seguir Hay que seguir insistiendo Más que están todos arriba A una mala Si lo hace bien Rampeilo Se la podemos liar ¿Eh? Entonces a pie de cita No son muy buenas Pero bueno Para atrás Vámonos Hasta luego Rampe Todo bien Si no llega A venir Podríamos haber aguantado A lo mejor Haber tirado Pero No sé De momento Nos hemos quedado ahí En la de Bueno En la de Ya veremos Si cae o no cae Ya veremos Vamos por allá Vámonos rápido A línea Porque Obuchery Eso van a pusear Muy rápido No nos interesa Vamos 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 Ese twin No sé Cómo estará El tema A lo mejor Nos faltará Un poquito De velocidad O no No lo sé Ya veremos No lo he probado Así que Vale Vuelven a irse para arriba Todos La que no veo es Aurora Uy, espérate, que están todos en medio, ¿eh? Vámonos De atrás, me la podían haber liado, ¿eh? Que te cagas Si hubieran sido un poco más listos, me pudieran haber matado, ¿eh? Vamos para allá Y ya ahorraremos 5 puntitos para el disparo Por parte delante Vamos para medio, a ver si podemos echar un cable Madre Ya da Retirada Vamos Verás, cagarla Verás, cagarla Bo, que suerte ha tenido Buena, ¿eh? Vamos No es para arriba, ¿eh? No es para arriba que sube la línea Va bien la cosa, ¿eh? Va bien Dos puntitos más Va para el disparo A lo mejor me vendría mejor la succión De momento voy a ponerme el disparo para adelante Que me va a salvar el culo Antes que Antes que Se tira muy solo, tío Se tira muy solo Entraremos cuando entren todos Ahora Vale, buena Buena, buena Ha salido bien, ¿eh? Ha salido bastante guay Y si hacemos agujero aquí Vamos Yo ahora sí que Me arriesgaría por morir aquí, ¿eh? Buena Buena, 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 buena Buena, 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 equipo Buenísima, vamos Buenísima Buenísima, ¿eh, equipo? Vale, go, 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 go ¿Quieren terminar ya? ¿En serio? Sí, quieren terminar Quieren terminar Están llamándome Están diciéndome Termina Shurpa, por Dios Voy ya, voy ya Pues nada Chicos 26 minutos de partida Un 4-0-1 Me he marcado, ¿eh? Que hace tiempo que no hacía una partida tan rápida Esto no hay que decirlo, ¿eh? O sea, ha sido todo Como muy fluido, ¿no? Ha sido todo Pues mi calle Iban malos del medio Iban Y mi calle ha subido la segunda Ya Y se han descontrolado Y después No se han perdido Yo creo que aquí han perdido los papeles El equipo enemigo Pero bueno Al fin y al cabo Ha estado bien la partida Y... Bueno, es que Bueno, mi equipo es que He hecho 4 Después Velika 2 Contes 5 Es decir, bueno La he estado olvidando un poquito Pero bueno Al fin y al cabo Ahí ha hecho lo que ha podido Aparte que iba a daño Bueno, daño y vida Bien Bueno Y rampéis también Ha jugado bastante guay Así que bueno Todo hay que decirlo Que todo ha sido un poco En equipo, ¿no? Cuando se juega un buen equipo Es bueno Siempre se tiene la victoria O casi siempre Tienen las victorias Así que nada más chicos Espero que os haya gustado La partida Como siempre os digo El mazo ya sabéis Bueno, era todo Gema, piedra, locura Barbadeo Y succión de vida, ¿vale? No intentaba Hacerme el varón O sea, mi intención En este mazo No era hacerme el varón solo Como en otros mazos Como otros AD Carries Pero sí que es verdad Que buscaba El recordar El antiguo Twimblad ¿No? El daño que tenía La velocidad Y como no podía Gradear a toda velocidad Y lo que le buscaba Era el daño Que no me faltara Ya no lo montaba crítico Pero bueno Como ya habéis visto Hemos pegado Dos o tres hits A Juan ahí En esta última team fight Y ha estado bastante guay Y yo digo Coño, pues Va bien, ¿no? Está chulo el mazo Así que nada Como siempre lo digo Podéis apoyarme Con un fuerte like chicos Compartiendo lo que es Bastante importante Suscribiendo el canal Y soy nuevo Así que nos vemos En el próximo vídeo chicos ¡Chao!